Vamos a bailar bien bonito, bien bonito, moviéndose la manito, moviéndose la manito, moviéndose la manito Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda ¡Eh! 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 ¡Y lo más alegre de la noche! ¿Cómo baila la quinceañera? ¿Cómo baila? A ver caballero, la vueltecita para la quinceañera, por favor ¡Eso! ¡La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita! ¡Eh! 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 Estamos haciendo, bien bonito Ahí está, está la vueltecita, con cariño, con cariño Con cariño bailamos ¡Eh! ¡Sambroso! ¡Opa! ¡Eh! 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 ¡Eso! Eso la vacía no bailar a las abuelitas también con cariño Las abuelitas de la quinceañera ¡Al fondo! ¡Vaidamos! Eso caballero de Diego, reina, muy bien, muy bien 10 sobre 10, caramba A la vuelta Que los caballeros del mundo Como zapateamos, como zapateamos ¡Eso! La música ecuatoriana ¡Vente, esa alegría! ¡Sop, som, 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 som! A los 20citas bailamos ¡Upa! ¡Sabrosos! A ver, yo quiero ver Los caballeros de la corte del mundo La manito arriba La manito arriba, por favor El caballero que no alza la mano No se ha venido bañando Clarito, le das en cuenta Ahí viene la manito arriba La manito arriba, la manito arriba ¡Sop, som, 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 som! A ver, yo quiero ver esta alegría De los invitados ¡Viva la quinceañera! ¡Viva los invitados! ¡Viva! ¡Sop, som, som, som! ¡Sop, som, 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 som! ¡Sop, som, 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 som! Y estas caminas en la corte de mar ¿Cómo se veinte? ¿Cómo se veinte? ¡Eso, caramba! ¡Dejará de ser aburrido! ¡Por Dios! ¡Hay que vivir la vida! ¡Sop, som, som, som! ¡Canta la vuelta, caramba! ¡Eso, cuando se va chupando el chupete! ¡Pero alegre, caramba! ¡Alegre! ¡Viva! ¡Sop, som, som! ¡Bien bonito, bien bonito! ¡Y dando esa vueltecita! ¡Y dando esa vueltecita! ¡Y dando esa vueltecita! ¡Venamos! ¡Sop! ¡Eso, caballero! ¡Cómo se baila! ¡Eso! ¡Sí, se baila! ¡Dando la vuelta! ¡Está dejando de estar enlajado por ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Eso, caballero! ¡Cójale a su damita! ¡Cójale a su damita! ¡Dan la vuelta! Bailamos ya bonito Y a mí mismo se la haría en la genocla de la música Te diré ¡Eh! ¡Ay, cómo se baila en Ecuador! Caballeros que no bailan esta música, caramba Es porque no se siente ecuatoriano ¡Ja, ja, ja! ¡El marito! ¡La hoja del cañar! ¡Jumá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sabroso! Yo quiero ver la manito arriba del padrino Yo quiero que la gente me acompañe al padrino la mano arriba Venga, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¡Hombre y mujer, la mano arriba! ¡Hombre y mujer, la mano arriba! ¡Hombre y mujer, la mano arriba! ¡Que suene esa palma, suene! ¡Que suene esa palma, suene! ¡Chau, chau, 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 chau! Vean los caballeros del fondo, caramba ¡Bien bonito! ¡Bien bonito, caballeros! ¡Felicidades por ser alegres! ¡Chévere! ¡Lo damos a la vuelta! ¡Hombre y mujer, suena! 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 de blanco, caramba, con dos damas. Oiga, alegre ha venido el hombre alegre. Parece que ha venido despedido de la casa, caramba. ¡Eh, eh, eh! Bien bonito, el agua es zapachadito. Cha, 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 cha. ¡Viva los padrinos! ¡Viva, sí, señor! ¡Viva! Que siga viviendo por ser ellos alegres, contentos, felices, divertidos. ¡Ah! En otras palabras, magnífica, persona. ¡Qué bonito! Y la corte de honor, zapateamos, zapateamos. ¡Sapasteis, sapasteis, sapasteis, sapasteis! Caballeros, que no se apasteen el joluburo. ¡Ándole paz, ándole paz! Bien es un aburrido, o bien anda apretado algo por ahí. Ya pueden imaginarse que... ¡Venga, chá, alegría! ¡Qué bonito, bien bonito! ¡Anda la vuelta! ¡Venga, chá, 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 chá! ¡La manita arriba de la cocha de honor! ¡La manita arriba! ¡Venga, hasta la alegría! ¡Venga, caramba, venga! ¡Venga, caramba, venga! ¡Venga, caramba, ahí! ¡Chá, chá, chá, chá! ¡Ahora al otro ladito, al otro ladito! ¡Eso, damitas! ¡Vamos ganando, los caballeros! ¡Vamos ganando! ¡Por Dios, todo suave! ¡Eso, damatito, amado! ¡Venga, chá, 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 chá! ¡Venga, caramba, saca la mano! ¡Eso! ¡Chá, chá, 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 chá! ¡Venga, chá, alegría! ¡Venga, chá, alegría! ¡Ese nido solito, caramba! ¡Ven si padeja que esté! ¡Que el papá de Antonia le llegue! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! salga niñita, salga a bailar, hombre que bonitos, ahí estamos la vuelta de la quinchañera noventecita, noventecita, noventecita viva la quinchañera más fuerte, más fuerte viva la quinchañera viva caramba, viva viva caramba, viva ven que sales gría ven que sales gría ven que sales gría viva la quinchada viva la quinchada viva la quinchada y los caballeros del juego cómo se ven, cómo se ven eso, caramba, salgó la quinchada y pegándose una cospita, caramba chau, 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 chau no, 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 no no, 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 no no, 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 no que bonito esa alegría esa alegría a esos caballeros que mueven sus manitos y bajan y en ché buen panchoso mira carajo ¡Eh! 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 ¡Qué bonito! Marcando el pastillo, marcando el pastillo ¡Alzó! ¡Eso! ¡Vamos a la juventa! ¡Vean caballeras! ¡Chacetitas rojas! ¡Caramba! ¡Qué bonito! ¡Vean! ¡Qué bonito! ¡Se mueve! ¡Caramba! ¡Qué bonito! ¡Vean bonito! ¡Sap! 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 ¡Vamos ahí mi gente! ¡Es bonita! ¡Sap! ¡Pampeamos! ¡Upa! ¡Sabroso! ¡Vamos ahí corte de honor! ¡Vamos! ¡Ándole a juventa! ¡A eso! ¡Sap! 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 ¡A ver corte de honor! ¡Vamos a hacer palmita! ¡Caramba! ¡Vamos a hacer palmita! ¡Caramba! ¡Para que vean que la corte de honor estaba bien alegre! ¡Caramba! ¡Vamos divertido! ¡Chap! 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 ¡ Mano, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, cha, 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 muy bien, golpe de honor, muy bien, diez, diez, diez sobre diez, eh, 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 zapateamos, y dando esa vueltecita. Y la quinceañera, ya quiero ver la mano arriba de la quinceañera, la mano arriba, la mano arriba, a ver el caballero, una vueltecita para la quinceañera, la ventecita, la ventecita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, Chiqui, Chiqui! ¡Ay, Chiqui, Chaka! ¡Sí, sí! Bien, caballitos, ahí, damos. Oye, los caballeros del fondo bien bonitos, caramba Comiendo a su manito, comiendo a su manito O se saca, el chiqui chiqui El chiqui saca O se saca ¿Qué dicen los amigos del fondo? ¿Qué dicen? Sí, muy bien, caramba, muy bien Ya bonito Bien bonito, ¿qué estamos? Sí, sí, ven que sales, viva Viva la fonte de honor Viva Viva lo más alegre Viva, viva A todos los besos Sí, sí A ver, juegan en el centro de la quinceañera Y bailamos, bailamos bien bonito Bailamos bien bonito Bailamos bien bonito Cha, cha Cha, cha Eso, dale, quiere, mirale, caramba, aprovecha, ¿verdad? Sí, a nuestro jardín, vamos. Venga, ya, la alegría, venga, ya, la alegría. Dando la vuelta, giramos. Chau, trozo. Chau, baterito. Sí, 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 sí. Nos vamos a ventesinas, nos vamos a ventesinas, nos vamos a ventesinas. Caballeros, la vuelta, por favor, la vuelta. Eso, muy bien, caballeros de rojo, muy bien, de blanco, chamina los amigos del bordo, muy bien. José Saga, el psiqui psiqui, el psiqui psiqui, siendo juntos. Bailamos. Ahí está la alegría, ahí está la alegría. ¡No, no, no, no! Muy bien. Ahí está la alegría. Ahí vamos a ir, abuelitos. Jap, 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 jap. Anno a la jovenito. Dal Ravi! Anno a la jovenito. La manita va hasta arriba, arriba, arriba quinceañera, arriba, la mano arriba, arriba, la mano arriba Chau, 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 chau Para todos los presentes Y lo más alegre, es bonito ¡Ey, ey, ey! ¡Venca esa alegría! ¡Bailando a la vuelta! ¡Cuándo estabas conmigo! ¡Bailamos! ¡Sofaciando! Venga su alegría Venga mi gente bonita Sabroso Venga mi gente bonita Venga mi gente bonita Gente maravillosa Lindas personas por bailar Por disfrutar Por hacer partícipes de este magnavito En esta bache maravillosa Mil gracias a cada uno de ustedes Amigas y amigos